Las lágrimas de una madre no las paga nada Y la vida es una puta mierda aunque te joda Caminé por un túnel sin salida y me giré Volví al punto de partida buscando mi aire Las frases en papel, las estrellas en mi piel Estas dos ojeras son marcas por no saber No siempre recibes lo que quieres como la verdad Yo he pagado caro por todo lo que hice mal A los que fallé y aguantaron les debo mucho A quien no falle lo llevo dentro del pecho El nicho me espera y aprovecho lo que queda El camino que recorra no será con dudas, judas Falsos que caminan con sus máscaras Cuando ellos lo necesiten te venderán Con el corazón vacío y el cajón lleno Uno de amores y otro con papeles del gobierno